permaneció en el hospital pero no pudieron salvarle la vida fue el pasado 14 de junio cuando el actor y director colombiano ali humar fue hospitalizado tras presentar complicaciones por su contagio de kobe 19 sin embargo se dio a conocer que el actor conocido por su personaje de pablo morón en la serie de telemundo sin senos no hay paraíso protagonizada por la actriz carmen villalobos falleció a los 76 años tras sufrir un paro cardiorespiratorio luego de contagiarse de kobe 19 el actor padeció una enfermedad pulmonar aguda pese a que ya había recibido la vacuna con profundo dolor informamos que hoy murió ali humar a los 76 años de edad a causa de un paro cardiorespiratorio y después de batallar con una enfermedad pulmonar aguda agravada por el kobe 19 y a pesar de contar con su esquema de vacunación dio a conocer la familia por medio de un comunicado el actor tenía 40 años de casado y tuvo dos hijos algunos compañeros del actor enviaron sus condolencias tras su fallecimiento y y Gracias por ver el video.